Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GigaVideos En esta ocasión os traigo el unboxing y el montaje del nuevo patinete eléctrico de Ninebot El Ninebot D38E Tiene una potencia de motor de 350W Una autonomía total de hasta 38km Un peso de 17,1kg Una batería de 10,2Ah Y un montón más de características La cuestión es que en Valencia, España, que es donde yo vivo Ha estado lloviendo torrencialmente durante dos semanas Este mes de marzo ha sido horrible y no he podido salir a probarlo Así que he dicho, bueno, pues al menos vamos a hacer el unboxing y el montaje Para que veáis como viene embalado y si es o no fácil de montar este patinete eléctrico Y como veis, simplemente levantando el mástil y los cuatro tornillitos que vienen en la bolsa Que usaremos para unir el mástil con el manillar Ya estaría montado con la llave Allen que viene también Vamos, básicamente es como casi cualquier patinete eléctrico de este estilo, de ciudad Luego ya los que son más grandes con amortiguación Bueno, igual sí que vienen en un paquete más compacto Porque son muy grandes y tienen que economizar las dimensiones Pero en este tipo de patinetes suele ser más o menos todo igual Así que una vez montado vamos a hinchar las ruedas En este caso vendría bien como tengo yo un hinchador de estos digitales Si no es de esta marca de otra y si no puede ser de bombín normal Pero que tenga manómetro para saber la presión Va a 50 PSI Y así pues estaría básicamente ya listo para funcionar Bueno, hinchar la rueda delantera trasera y también cargarlo de batería Así que nada, en cuanto deje de llover Yo salgo a la calle y me pongo a probar este Ninebot D38E Os dejaré por aquí arriba el enlace si no en la descripción Cuando haya salido a hacer el review